Hola, mi nombre es Llorens Valverde y soy el Vicerrector de Tecnología de la Universitat Tuberta de Cataluña. Nuestra área tiene encomendada la misión de diseñar, desplegar, mantener, actualizar y evolucionar los sistemas de información de la Universitat Tuberta de Cataluña. Todo ello orientado principalmente a dar servicio a una de las tareas centrales de la UOC, como es acompañar nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. No hay que olvidar, por otra parte, que también tenemos otras actividades importantes también, como pueden ser el soporte a la investigación y a las tareas de gestión. Si queremos simplificar y agrupar en dos grupos esenciales nuestras tareas, por una parte tenemos las que se vendrían derivadas del día a día y, por otra parte, el tratar de anticipar las necesidades futuras motivadas por la propia evolución de las tecnologías disponibles. Así, por ejemplo, acabamos de poner en marcha un nuevo campus virtual, es decir, un conjunto de herramientas y servicios de soporte al aprendizaje que han sido objeto ya de diversos premios internacionales, el último de los cuales, en los Estados Unidos, por parte del New Media Consortium, una organización que agrupa a más de 300 organizaciones y universidades de enseñanza superior. Este campus, dicho sea de paso, ha sido desarrollado completamente en software libre. Los premios, pero en cualquier caso, solo los tomamos como un indicador de que puede que vayamos por el buen camino, porque, en definitiva, lo que realmente buscamos, nuestro objetivo, es conseguir la satisfacción de toda la comunidad de la UOC. Un objetivo, dicho sea de paso, que no es muy fácil de conseguir. Entre otras características de este campus 5.0, de este nuevo campus, tenemos la movilidad y la personalización. La movilidad se referiría, esencialmente, a este ideal, a este objetivo de intentar conseguir que todo el mundo pueda aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. La personalización también busca crear un entorno que los estudiantes, la comunidad de la UOC, puedan crearse, adaptar el entorno para convertir su tarea en una tarea más agradable, una tarea más satisfactoria para todos, no como resultado, sino incluso durante la propia ejecución. Diversidad y software libre, ya lo he dicho antes, la diversidad es un objetivo hoy en día, en cualquier área, el soporte a la diversidad, las tecnologías lo permiten, y el software libre también nos garantiza la transparencia con el usuario. Quiero decir con esto que cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad de la UOC podrá interactuar, puede, de hecho, ya interactuar con la UOC, no importa qué plataforma use, no importa qué sistema operativo tenga instalado en su ordenador. Todo ello también sin olvidar que estamos abriendo nuestros contenidos al mundo. Lo hacemos a través de utilizar la publicación en abierto de los contenidos docentes, pero también a través de canales como nuestro propio canal YouTube, en el cual todas las actividades de extensión universitaria y algunas también propias de la docencia pueden ser vistas y seguidas por quien así lo desee. En definitiva, y me preguntaban hace unos días en una entrevista cómo era posible que pudiera dormir siendo responsable de unos sistemas a los cuales tienen que dar servicio a más de 50.000 personas, estudiantes, profesorado, personal de gestión, y mi respuesta prácticamente instintiva y sin pensar fue decir que sí que podía dormir y plácidamente por las noches, gracias a que el equipo que tiene que hacer estas tareas es un excelente equipo de profesionales.